Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí, tiene su salida, el poder del mar puedo sentir, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. ¡Flora! ¡Hado de la naturaleza! ¡Aisha! ¡Hado de las olas! Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí, tiene su salida, el poder del mar puedo sentir, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí, tiene su salida, el poder del mar puedo sentir, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. ¡Golendo con fuerza dentro de mí, tiene su salida, el poder del océano, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo. ¡itaré a lo más profundo! Siento el poder del océano Fluyendo con fuerza dentro de mí Si el lénix está en el agua El poder del mar que puedo sentir Llegué por mi corazón Nadaré, nunca lo más profundo